Hola, una vez más en Otra Perspectiva, aquí en México Nueva Era, su periódico digital de vanguardia. Acompáñenos. ¿Sabía usted que paga 7 pesos en impuestos por cada litro de gasolina que compra? Pues sí, los impuestos encarecen este combustible. El precio de la gasolina subió por tercera vez en este año. Este mes fue el último aumento del 2016. Del 2015 y años previos, los precios de la gasolina eran fijos. No podían subir o bajar del precio establecido. A pesar de que los precios del petróleo estaban en niveles elevados, en algunos casos cerca de los 100 dólares por barril, en México consumíamos una gasolina más barata que en el extranjero, es decir, estaba subsidiada. Los gasolinazos eran una reacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aminorar los costos al erario. El último se dio en enero de 2015, cerrando el año con un precio de la gasolina magna en 13.57 y premium en 14.38. A partir de 2016 se instauró un sistema de bandas en donde el precio del combustible es determinado por el precio internacional, con lo cual no se permite que el precio fluctúe más o menos 3%. Esto fue posible debido a la caída internacional de los precios del petróleo y, consecuentemente, el precio de los combustibles. La baja de los precios permitió a la Secretaría de Hacienda volver a cobrar tanto IVA como IEPS y la fluctuación de las bandas sería posible debido a que si el precio subía de manera excesiva, solo se permitiría un aumento del 3% y se sacrificaría el IEPS en el sobrecosto, cosa que aún no ha pasado. Esta medida permitió que en inicios del presente año la gasolina bajara por primera vez después de muchos años. La gasolina magna se vendió en enero en 13.16 y la premium en 13.98. Y el gobierno vendió esta noticia como una de las bondades de la reforma energética, cosa totalmente falsa. Y es que el gobierno se le olvidó mencionar dos factores. Que el precio real de la gasolina se encuentra muy por debajo del precio en el que se vende en México, ya que actualmente pagamos cerca de 7 pesos de impuestos por cada litro de gasolina que compramos. Y que la baja del precio se debió a los bajos precios del petróleo. En enero de 2016 la mezcla estuvo cerca de los 24 dólares por barril. A partir de julio los precios se han vuelto a incrementar. Esto se debe a una ligera recuperación del precio del petróleo, donde la mezcla ya ronda los 40 dólares por barril. Además, importamos cerca del 60% de la gasolina que consumimos. Es por ello que este mes el precio establecido de la gasolina se encontrará en 13.98 para Magna y 14.81 para Premium. Sin embargo, para 2017 Hacienda estudiará la posibilidad de liberar por completo los precios del combustible. La liberalización del precio puede ser benéfica, pues entrarían nuevos competidores al mercado. Sin embargo, de nada servirá un mercado competitivo con impuestos altos. Al liberar el precio, la Secretaría de Hacienda podrá mantener fijos los impuestos. Así, la recaudación vía IEPS no se detendrá, sobre todo ahora que acaban de anunciar que no habrá nuevos impuestos para el próximo año. Tendremos que esperar al Paquete Económico 2017 y a la reacción de la Cámara de Diputados para tener certidumbre en cuanto a estos impuestos. Pero de mantener los impuestos como están, ¿se imagina qué pasaría con la gasolina con un precio del petróleo en 80 dólares? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los impuestos? CC por Antarctica Films Argentina